¡Ey! ¿Qué tal todo? Veo que nos vamos acercando a los 2000 suscriptores en el canal, y para el especial me gustaría hacer algo distinto que no he hecho antes. Así que he pensado que ya es hora del clásico vídeo de preguntas y respuestas, para que me conozcáis un poco más u os aclare cualquier duda sobre el canal. Me podéis preguntar absolutamente cualquier cosa, desde preguntas personales hasta preguntas sobre futuros vídeos, lo que se os ocurra básicamente. Si no son muchas preguntas contestaré a todas o casi todas, y si son muchísimas que no creo, pues escogeré las que yo crea que son más informativas u originales. ¿Y dónde podéis dejar vuestras preguntas? Pues aquí mismo, en los comentarios de este mismo vídeo. Desde ya podéis empezar a mandarlas, y yo las iré anotando para cuando grabe el vídeo de las respuestas que será en unas dos semanas más o menos. ValveTime. Depende también de cuando tarde en llegar a los 2000. Básicamente era eso lo que os quería decir. Para los que estáis esperando el vídeo de Revolveres del Spy, que sepáis que seguramente sea el siguiente o el siguiente del siguiente que suba. Así que estad atentos al canal. Ah, y por si os lo preguntáis, el gameplay que ves de fondo es una chorrada que grabé el otro día jugando The Heavy en una Highlander. Lo he puesto por poner algo más que una imagen estática. Y eso es todo. Acordaos de dejar vuestra pregunta, y nos vemos en el siguiente. Adiós.